Y el edificio me fascinó, y entonces quise trabajar con eso. Entonces como queda tres performers, hacer experiencias ahí, íbamos tres veces por semana, y pasamos largas horas en conexión con el espacio, básicamente con la arquitectura, con la historia del lugar, con las sensaciones físicas, psíquicas que aparecían ahí. Me dieron material de archivo que usé también como inspiración para las prácticas que fuimos generando. Y así se fueron distribuyendo los espacios y las maneras de entrar en relación con el edificio y un poco volverse como un canal del edificio. Como si el edificio, las paredes, la historia y mismo la actualidad pudiera atravesar a cada uno de los performers. El hecho de trabajar con el Pared de Tokio y también con el Instituto Francés allá, me dio acceso a un montón de instituciones y posibilidades de trabajar con la gente que me fue interesando trabajar, porque al principio no sabía exactamente con quién quería trabajar, sí sabía que quería hacer una experiencia performática, y no sé bien cómo fue, pero bueno, me interesaba trabajar con la comunidad africana y con el hip hop, y empecé básicamente a explorar todo el mundo de las batallas de hip hop. Y algo muy interesante es que me dieron, va interesante no, algo muy increíble, es que me prestaron una sala del Centro Nacional de Danza, y una vez que hicimos el reclutaje de los participantes pudimos hacer los ensayos ahí, que fue increíble. Y bueno, como el solo hecho de que fuera en el Pared de Tokio, como hacía que un montón de gente se prestara a, bueno, a querer participar, como que fue un buen modo de entrada. Así que pasé varios meses, básicamente, yendo a clubs de barrio y al 104, un montón también, que es un lugar donde se juntan a ensayar y a bailar, gente, sí, en el mundo del hip hop, y a tomar clases también, y a partir de ahí empecé a hacer ensayos primero en la Cité de SA, había dos salas de ensayo que eran más de música, pero igual lo podíamos usar, vale, alquilábamos, íbamos tres veces por semana, fue un hiper intenso el trabajo que hice con ese grupo, como creo que nunca hice un trabajo tan intenso, de hecho, al final yo extendí mi residencia en la Cité y me quedé ocho meses, porque, bueno, se atrasó por un lado, después me salieron otras cosas, entonces preferí tener más tiempo, y con el grupo este, estábamos súper involucrados trabajando, y, bueno, con ellos hicimos un proceso, no sé cuántos meses fueron, pero cinco meses seguro, como tres veces por semana de ensayo, de cuatro horas, ensayo no es la mejor palabra, en realidad era juntarnos a hacer prácticas y a experimentar sobre un montón de estados psíquicos y físicos, y también hicimos algunas clases teóricas con algún invitado en el momento, Sí, me parece que el hecho de haber tenido este grupo de personas un poco, sí, como muy disponibles para trabajar y experimentar, me hizo, sí, cambiar bastante la manera de trabajar, y desde entonces, como que cada vez quise menos hacer una situación performática y más hacer experiencias, si bien el resultado del proceso en París fue una performance, después de eso hubieron cada vez menos y más del tipo de las experiencias. Además, inmediatamente después de lo de París surgió una residencia en MES, un poco a partir de eso, y ahí como que realmente me dediqué solo a generar situaciones, sí, de experiencias con distintos grupos de personas con distintas poblaciones, y creo que mi trabajo se fue focalizando más en esa dirección. Y el hecho de eso, sí, de haber tenido todas esas personas a disposición, creo que fue muy importante. Sí, sí, de haber tenido todas esas personas